Desde hoy, el Eurocolegio CASBI ha enfrentado un nuevo reto. Y este nuevo reto es poder impartir clases a través de la aplicación de Teams a nuestros alumnos también desde primero hasta cuarto de primaria. Y lo que buscamos, lo que queremos intentar con el uso de esta herramienta en cursos más inferiores es realmente que nuestros alumnos sientan esa cercanía que es imprescindible para aprender. Los niños estén a nivel emocional protegidos, llamémosle así, ¿no? Que puedan seguir viendo a sus amigos, realizar trabajos colaborativos, que nos sintamos otra vez todos cerca, porque realmente para nuestros niños este tipo de aislamiento, pues también está desde luego siendo muy duro, no solo para los adultos. Y que ellos sigan viendo lo importante que son para nosotros y lo orgullosos que nos sentimos de ellos por tal y como están llevando toda esta situación. Y decir que seguimos aquí, que estamos aquí, que no estáis solos y que no lo vais a estar, seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!